Gente, bueno, anoche vi a mi equipo Olimpia, ya vamos a hacer equipo Olimpia, como un buen olimpista, ay no, porque Olimpia, no, porque abril y tro, no, hay que ser realista, Wally, Olimpia es un desastre amigo, no tiene fútbol, y así al pedo se van a hacer ilusiones, bueno, si pasa la primera fase, bueno, al pedo, porque ni así con ese equipo, ni en tu sueño va a salir campeón, no se ilusiona gente con este equipo, como un buen olimpista le digo, y los serristas le digo que ellos no pueden opinar porque ellos ni participan, y le digo esto de una muy buena manera, que todos los serristas y olimpistas soberbios, que no, porque Cerro, no, porque Olimpia, Cerro va a salir campeón, ahora no, porque Olimpia no perdió, ninguno de los dos no vale la pena, todos los serristas y olimpistas soberbios, guañan a todos los del hincho guaraní, ¿entienden? Porque ellos no van a ver hablando, bla, 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 y el que mejorcito está jugando es guaraní, libertad, otro desastre, supuestamente puntero, hasta ahora el único que está representando más o menos bien y está mostrando un buen nivel de fútbol, en el fútbol paraguayo, es guaraní, el único, después Cerro, Olimpia, ninguno vale la pena, el reporte donde como olimpista estoy emitiendo eso, y todos los serristas también cierren el ojete, porque Pedenina no participa ahí, son el equipo más eliminado de la libertad, ahora ustedes no pueden opinar también, ¿ok? Así que suerte a guaraní, pongo mi esperanza en guaraní, que llegue un momento lejos, como olimpista me duele decir esto, pero Olimpia no peligrae ni y ya vuela, a la cerrata una vergüenza ahí nacional siempre fue, así que quedamos así gente, chau.